¡Hola niños! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper, mega bien. El día de hoy vamos a continuar aprendiendo nuestras clases de inglés, así que presta muchísima atención para que puedas memorizar todo el vocabulario. Y el día de hoy vamos a continuar con el vocabulario relacionado con the body, el cuerpo, pero en esta ocasión con las internal parts, con las partes internas. Así que presta mucha atención y ¡comencemos! Heart, corazón Liver, 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 hígado Brain, 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 cerebro Intestino Blood, blood, blood Sangre Bones, bones, bones Huesos Masal 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 Músculo Arteries 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 Arterias Veins 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 Venas Venas Muy bien niños, vamos a repetir el vocabulario. Stomach 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 Estómago Lung 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 Pulmón Kidney 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 Riñón Heart 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 Corazón Liver 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 Hígado Brain 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 Cerebro Intestine 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 Intestino Blood 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 Sangre Bones 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 Huesos Masal 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 Músculo Arteries 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 Arterias Veins 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 Venas Venas Espero hayas aprendido muchísimo hoy. Sigue practicando para que no se te olvide todo el vocabulario visto y nos vemos en el siguiente video. Chao.